Doña Maruja, ¿Usted aquí en Nicoya se encuentran en la vela de qué ciudad? Ah, no, no hay vela de ciudad, ya que encender candela y cancinera. Una cancinera era con cancín, que se hacía de un zarizo, se le ponía una mecha. Cuando yo llegué ahí al barrio Carmen, éramos las últimas que veníamos ahí. Ahí todo era campo. ¡Gracias por ver el video!